Buena noche, plaza de la música, sean todos bienvenidos, le vamos a traer todo nuestro repertorio viene el Zacatado, aquí está el Zacatado, buena noche, el Zacatado, buena noche, plaza de la música, todavía te pienso, la Papu, 92.3 Veo tu foto y te extraño, siempre pensando en vos, y no quiero, imagíname que otro te toca, que te da besitos en la boca, que es otro hombre que te provoca, en un papelito te escribe un poema, que al tiempo no convertía en tema, hablaba de dolor porque se amaban, vivían una vida sin problemas, después de tanto tiempo y tanto recolido, crece en el destino, sorviene el camino, aprovecho esta canción y por eso te digo, que disfrutes con él, lo quedó conmigo, que! Inocente Si tú quieres otro inocente, sigo pensando entre nosotros, ahí se rompe mi corazón, no queda nada entre los dos, ni siquiera me acuerdo tú Oh, 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 oh Y no sé si tú tienes otro inocente Sigo pensando entre nosotros Ahí se rompe mi corazón No queda nada entre los dos Ni siquiera me acuerdo tu voz ¡Oh, oh, oh, oh! Y levante, 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 levante Las palmas arriba Y levante las palmas arriba ¿Cómo estamos, Plaza de la Música? Muchísimas gracias, de corazón ¡Escuchá! Los flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que te hablo de amor Lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Que tú ya no me amas Al menos regálame Eres menos que estar junto a sí Levantame la palma esta noche ¡Vale! La Papu 92.3 Buenas noches Buenas noches Y suena Y enteras en su baby Como Jessy y Kaylee Los botellas que bailí Parecer baby Te ponía la mini Te quedaba baby Y ahora todos los tres Son tu pelo de aquí No hay nadie más Que me pueda dar Le pita a este corazón Y aunque sea Soledad Me duele menos Que estar junto a sí Tu amor Y yo sigo con ganas De tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando Que tú ya no me amas Al menos regálame Tu amor un fin de semana Los hinchas de talleres Con las palmas Arriba esta noche Somos parte del show Sos parte de la Popu Y levante, 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 levante Levante la palma arriba Y levante la palma Ella no siente nada Se nota de la posibilidad Ella está dañada Por ese bobo que no la cuidaba Y ahora se puso más fuerte Más caliente Se le siente su corazón Dejo inerte Y no va a cambiar Ya no llora Antes que mal acompañada Sola Ahora soltera Se puso de moda Ya no quiere verte Que sea suerte No Ya no llora Antes que mal acompañada Sola Ahora soltera Se puso de moda Ya no quiere verte Los que vinieron solteros Esta noche Con las palmas Dale Ya no llora Antes que mal acompañada Sola Ahora soltera Se puso de moda Ya no quiere verte Que sea suerte No Ya no llora Antes que mal acompañada Sola Ahora soltera Se puso de moda Ya no quiere verte Que sea suerte No Ni el grito de las solteras Le damos la bienvenida Le damos la bienvenida Al fe Tú vas a ver no te tienes que estresar A ti yo sola A ti yo sola no te dejaré Pechone la primera vez que la vi La Papu 92.3 Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Si yo más no sabe que le haré ¿Cómo dice? ¿Qué quiere mami? Se le miran los ojos La mira y se relajó El pintal a lo rojo Esa cintura Vámonos con Michael El pintal a lo peor Te subo a las alturas Tu hirve y te recojo Ella A manejarlo mejor Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronado desde que era menor Por fotos se ve bien pero de frente es mejor Se ve un par de copas de más Del vino tinto me pidió pausa por arriba para el quinto Le doy una cuenta por el barrio con la quinto Ella cuando me ve de frente lo cantamos dice Se le miran los ojos La mira y se relajó El pintal a lo rojo Esa cintura Tu dinero te robó Te subo a las alturas Quiero escuchar a los solteros esta noche Amo la gente de Villapá y San Martín Amo la gente de Agüello Se le miran los ojos La mira y se relajó El pintal a lo rojo Esa cinturita Vámonos con Michael Tu dinero te robó Vamos, mano Te subo a las alturas Tu dinero te recojo Vamos, vamos, vamos Plaza de la música Buenas noches Párate de mi cuerpo No canto te sabe Mami, póntate Que lo que vive en el mensaje Cien las estrellas en el pecho Y estelar se fue Pero sabes tú Que esta noche estás para abrir Que te bate encima de mí Mátalo, vi Yo paso por ti, mi amor, esta noche Quiere que le pongamos en la pa' que bailes abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que nacimos ayer Quiere que le pongamos en la pa' que bailes abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda Quiere que le pongamos en la pa' que bailes abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda que nacimos ayer Quiere que le pongamos en la pa' que bailes abajo la bebé Bebimos un par de botellas y aún así recuerda Buenas noches a todos, muchas gracias por haber venido Se viene un bailazo, se viene un bailazo Muchas gracias a todos, chicos Vamos a la gente del río por todo este aire Desacatado Quiere que le pongamos en la pa' que bailes abajo la bebé soltería que se aburrió del marido que tenía y yo por vos moriría no cantamos fuerte no hay otra igual no puedo encontrar otra que se te parezca porque somos tal para cojar no hay otra igual no puedo encontrar otra que se te parezca arriba arriba somos parte del show sos parte de la popu volvemos a ser como Messi y Antonella lo nuestro este telenovela la buscaba la salida de la escuela y te voy a buscar toda una vida dice que no quiere soltería que se aburrió del marido que tenía por eso y yo por vos moriría es que somos tal para cojar no hay otra igual no puedo encontrar otra que se te parezca porque somos tal para cojar no hay otra igual no puedo encontrar otra que se te parezca y 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 Que fueras monedita, adiós, hay tan huevón yo que te vi mi todo ¿Y qué? Y tú me pusiste los del toro Y ahora dicen me vieron gritando tu nombre Borracho el lumbar no sé el nombre Bebé, ¿según quién? ¿Según quién? ¿Según quién? Ah, y ahora resulta que vivo el despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé, ¿según quién? ¿Según vos? ¿Según quién? ¡Fuerte! Y dile al que te está informando ¿Qué? Que te está mal informando ¡Con las palmas arriba esta noche! ¡Con las palmas arriba esta noche! ¡Muchísimas gracias Plaza de la Música! ¡Sacatá! ¡Vamos la gente! ¡Vamos la gente! ¡Vamos la gente! Y levanta y levanta y levanta y levanta ¡Hay solteros esta noche! Son muchos Son muchos ¡Hay hincha del taller esta noche! Hay hincha de Belgrano esta noche, hay hincha de la gloria, hay algún hincha de Racing aparte de Luca, los hinchas de Racing, mañana es el super clásico, hay algún hincha de Boca Prec, hay algún hincha de River, pocos, pocos, escucha, ahora que ya mi vida se encuentra normal, que tengo en casa que en suerte me voy a pegar, ahora puedo decir que me encuentro de pie, ahora que me damos mi pie, ahora que con el tiempo logre superar, va a superar aquel amor que por poco me lleva a matar, ahora ya, no hay más dolor, ahora el fin, cortame todo, quiero ver si estás despierto, si esta noche dice, pero me acuerdo de ti, pero me acuerdo de ti, se me desegarra el alma, pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa, pero me acuerdo de ti, y mi mundo se hace triste, no, 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 y levante, levante que suena, es un tema pasado, pero no lo has de humor, meutsueno yo ya, porque estoy desplaying y me heo, tengo a perder la vida entera que ayer, y se quemo, se tiene suerte que te deje de negro, y yo Tú te fuiste conmigo y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy Hola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, te cabe la vida que tú y vos Hola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, los que vinieron solteros cada noche con la flor Y suena, y se ha contado Vamos a un lugar donde no nos puedan vivir Es el destino que yo tengo Para tener secreta de un momo que te quiere querer Y hoy tú te fuiste conmigo y yo, ahora estoy perdido, amor Si me llamas sabes que estoy Confora, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, te cabe la vida que tú y vos Hola, todos quieren contigo, pero tú estás conmigo Y no es casualidad, te cabe la vida que tú y vos Y suena, y se ha contado Y no es casualidad, te cabe la vida que tú y vos Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada Ya no siento nada, ya no siento nada No me interesa si olvidarme no has podido Si el recuerdo no ha incogerido Si solo me descase, me echaste al olvido, muriéndome El tiempo que te di tirar la basura, al diablo tomó No vengas a llorarme pidiéndote rojo Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada Ya no El que no hace palma esta noche es un pecho frío, dale Pégale, gordo, pégale Y el grito de la solta Para mi hermano Iván que vino esta noche Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada Ya no siento nada Ya no siento nada Tú te mueres por verme y yo no, ya no siento nada Ya no Si, 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 si Los hichas de taller haciendo pa 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 Los hichas de verano levanta, levanta, levanta Eso, por lo que yo te quiero amor Dale, dale, dale Hacerme palma plaza de la música con huevo Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas No sabes lo que es tener Robándote los momentos, cansándome de fingir Gallando mis sentimientos, amándote para ti ¡Vamos vieja! No puedo creer sonrisa Sonrir, pagándome tu amor ¿Por qué no tener valor, en decirles que nos queremos dejar libres? Lo cantamos fuerte dice, por lo que yo ¡Vamos Luis! Por lo que yo te quiero amor, al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarte Por lo que yo te quiero, amor He terminado así Recordando al mocho ¡Vamos, vieja! Nos están escuchando en la radio popular Está todo para mí Para los amigos Luisao A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino que me espera mi mujer está todo para mí tenerle que decir es a ti a quien yo amo es a ti a quien extraño y contigo he de morir como, como le... quiero más, quiero más, quiero más que sin ti vivir no puedo como le digo que ya no la quiero más que sin ti vivir no puedo pero no la quiero más que sin ti vivir no amo ya papu 92.3 vamos a ver laumuña Pisa Dolores, esta noche Dios te quiere cantar Marcosete Levanta, 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 levanta Aciña a suelo de rica Fuá, 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 fuá Vuelte por reír con mi suerte mi actual esposa ¿por qué? sin dice nada señor abogado yo quiero el divorcio esta noche se lo sufrió cuando era su ternita quería casar no me voy a casar quiero divorciar cuando era su ternito hola luna hola Adri para mis amigos de Carlos Pares vale 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 como era su ternito cuando era su ternito quería casar cuando era su ternito quería casar y ahora casar quiero divorciar cuando era su ternito quería casar y los solteros haciendo palma palma arriba arriba ese bar eso toma y el grito de la soltero y el grito de la soltero ¡Cumma! ¡Recatá! Cuando pasas caminando, yo me hago el boto Tu pubera me lo peces, no hay otra igual Tu cintura descubierta, sos una diosa Ay María, tu pubera me va a matar Nena, vamos, Luguitas, ¿a dónde está Carlito? ¿A dónde está Carlito? La laguna larga de María, que te copie Te volví con la pubera de María, la pubera ¿A dónde está lo que se va a ver esta noche? ¡Adiós! ¡Ciñor! 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 Muchas gracias de corazón a todos Pausa